¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? Si el amor que ya ha pasado no se te lo ame, luego es más. Fui la ilusión de tu vida un día alejado ya, hoy represento el pasado, no me puedo confundir. Hoy represento el pasado, no me puedo confundir. Si las cosas que uno tiene se pudieran alcanzar tú, tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás. Oh, qué tristeza miramos en tu amor que se nos da. Es un pedazo del alma que te arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que te arranca sin piedad. Si las cosas que uno quiere. Si las cosas que uno tiene se pudieran alcanzar tú, tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás. Oh, qué tristeza miramos en tu amor que se nos da. Es un pedazo del alma que te arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que te arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que te arranca sin piedad. Gracias por ver el video.